¡Suscríbete al canal! 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 a lo que estaba pasando. Pensaban que eso que ocurría era muy lejos, pero en su propia ciudad no lo creía. Estos humanos no sabían que el coronamonstruo 19 se hacía mucho más potente cada vez que era ignorado. Un día, el coronamonstruo llegó a Europa. Se sabe que fue donde más daño causó. Muchos humanos murieron por causa del coronamonstruo. Al poco tiempo, el coronamonstruo llegó también a América, logrando conquistar el mundo. Los humanos no tuvieron otra opción que encerrarse en sus casas para evitar que el monstruo los alcanzara y los enfermara. Él era más poderoso entre multitudes, así que la única forma de derrotarlo era estando en casa sin salir, esperando a que el coronamonstruo afuera se aburriera al no tener humanos para enfermar. Así pasaron muchos días. No se sabe exactamente cuántos, pues los días parecían todos iguales. Todos los países del planeta Tierra pusieron reglas, como por ejemplo, que los humanos grandes trabajaran desde sus casas y cuidaran a sus pequeños para que no salieran a los parques. Estudiaran desde la casa y se lavaran las manos muchas veces al día con agua y con jabón. El mundo había vivido muchos monstruos y coronamonstruos en el pasado, pero esta vez en el año 2020 fue la primera ocasión en que todos los países se unieron por un mismo fin y en el que sin importar nacionalidades, ni religiones, ni culturas, los humanos compartieron un sentimiento común, el de ganarle al coronamonstruo 19. Por ello, juntos encontraron la manera de ganarle. Esta unión les dejó una lección muy valiosa. Ahora la gente en los diferentes países es más cercana, colaboradora y solidaria. Se ponen en el lugar del otro. Se dieron cuenta que esto los hacía invencibles. Aprendieron que la mejor manera de cuidarse es trabajando juntos. ¿Qué tal el cuento? ¿Les gustó esta historia apropiada para lo que estamos viviendo? Los invito a que en compañía de sus hijos le pongan un título a este cuento y lo compartan con una foto o comentario a través de nuestras redes sociales para que juntos sigamos haciendo por la niñez todo. Muy bien, concejal, qué buena historia, qué buena manera de ponernos en contexto a las familias, porque de esta manera compartimos padres e hijos y aprendemos cómo es que se originó, cómo es que se está llevando a cabo y qué es lo que está pasando alrededor del coronavirus o el coronamonstruo, cómo le llaman. Genial esto, concejal. Muchas gracias, Juanpa. De verdad, queríamos mostrarle a nuestros menores de una forma didáctica y pedagógica, autoría propia. De verdad que es bien importante poder explicarle a nuestros niños por lo que estamos viviendo y lo más importante, pues dejarles un mensaje de unidad y de que esta seguramente saldremos todos más fuertes. Muy bien, y estamos unidos con el estudio, Andrés y Juliana, que también tienen algo para compartirnos. Por supuesto, bueno, pero en primer lugar voy a cumplir una tarea porque nos escribe un televidente que se suma a nuestra audiencia desde Onda Tolima, le cuento, él es Ezequiel Villadiego, entonces a quien saludamos en este momento, qué rico que ya también es parte de Quédate en Casa con Telemedellín, pero entonces esto yo creo que es importantísimo que hagamos algo, un contexto con la concejal Natali Vélez. Y es que ya se va acercando el final de la entrevista, pero hay un mensaje que quisiera que abordáramos, concejal. Resulta que después de 2001, 2002, cuando ya se, digamos que se estableció como política pública esa conmemoración del Día de la Niñez y la Recreación en la Ciudad de Medellín, la Administración Municipal y el Consejo de Medellín han sido abanderados precisamente de todas las celebraciones. Pero este año, precisamente con todo lo que ha sucedido con el coronavirus, hemos visto que no puede recaer la responsabilidad en la institucionalidad y que los padres debemos retomar precisamente ese momento de recordar la importancia de velar por la niñez, no solamente como padres, no solamente como quienes velamos por ellos, sino como quienes generamos espacios de convivencia, quienes les llevamos todos esos mensajes de respeto por el otro y todas esas iniciativas que esta vez, por primera vez, los padres tuvieron que hacer solitos en la casa, así fueran soportados precisamente por la institucionalidad. Sí, precisamente esto es un mensaje. Lo repito nuevamente, esta pandemia, esta crisis a nivel mundial, nos ha ayudado a reinventarnos a todos y quienes primero deben reinventarse son las familias, frente al trato con sus menores, frente a qué están viviendo en realidad en los hogares, frente a cuál es ese acompañamiento en temas académicos y pedagógicos, frente al buen trato, frente a la recreación. Por eso es que este ha sido un día del niño atípico, si bien es un día que se celebra el 25 de abril, yo siempre he insistido en que debe ser de forma conmemorativa, pero qué más y qué mejor que celebrar el Día del Niño los 365 días del año con un buen trato, jugando con ellos, pero sobre todo lo que hemos insistido, dedicándoles tiempo. Yo creo que es un tema bien importante, se tienen demasiados retos y es qué pasa con estos padres de familia que se encuentran trabajando desde la virtualidad, pero que al mismo tiempo están con los menores en el hogar, qué pasa con los temas pedagógicos y académicos para aquellos menores que no tienen los instrumentos académicos, virtuales, televisión, internet, computador, para poder acceder al sistema educativo. Entonces, de verdad que sin lugar a dudas estamos en grandes retos, por eso queríamos establecer esta herramienta pedagógica de construcción personal, de construcción propia, poner la disposición de todos los medellenses y de los colombianos, saludando también a quien nos estaba viendo a través del canal Telemedellín desde Tolima. Y bueno, yo creo que lo más importante es cómo todos nos ponemos la camisa de la defensa, la niñez, pero que de verdad lo hagamos desde cada uno de nuestros hogares. Muy bien, concejal. Muchísimas gracias por acompañarnos y por seguir trabajando por las familias. Muchísimas gracias, Juanpa. Nuevamente un saludo a cada uno de los televidentes, dejarles un mensaje cortico. La niñez hoy debe estar más acompañada que nunca, con buen trato, con temas efectivos de educación, con juegos, con dedicarles cada vez más tiempo. Nos tenemos que reinventar. Y bueno, es un tema bien importante para que juntos sigamos haciendo desde todos los espacios por la niñez todo. Así es, concejal. Hasta una próxima oportunidad donde ya podamos estar de manera presencial. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Chao, chao. Y admiración total siempre por todos los héroes que nos acompañan detrás de las pantallas y que se encuentran en el set de Telemedellín. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!